Llevamos un año trabajando con la comunidad del corregimiento de Salónica, realizando diferentes actividades con los niños, ciclopaseos infantiles, este es el segundo torneo de fútbol que realizamos aquí frente a las instalaciones de la subestación, una acogida grandísima por parte de la comunidad, por parte de los niños, es esa integración que estamos haciendo policía-comunidad, aceptada muy positiva por la gente del corregimiento. Sí, esa es la función, es la función que estamos realizando, es alejar a los niños de la calle, es alejar a los niños de estar pegados del celular, es fomentar el deporte, fomentar esa recreación de todos los infantes y adolescentes, porque también estamos realizando algunos torneos con adolescentes y mayores de edad. El mensaje para la comunidad, la subestación Salónica está de puertas abiertas a todos los llamados, a todos los requerimientos de la ciudadanía, hacemos ese llamado a la no utilización de la pólvora por los animalitos, por los niños, por nuestra niñez, alejarnos de la pólvora en esta Navidad.